Mira nada más, ahora acaricia, acaricia a la mesa, la siente suya, a ver si es cierto, él está trabajando para ella, la está colocando y a ver cómo arranca, cómo viene este... ¡Ay! Mira nada más, ahí de pasada, le da una patada, le da una patada. Lo siguen aflojando ya de por sí, está zarandeado y bien extrínico, que cae en el ingreso. Nicho que se congratula a los dos de Tijuana por cierto, tanto Nicho como Xtreme Tiger, y va X-Fly, tarde en regresar dice, échamelo para acá, se va a subir a las cuerdas, esos son pantalones señor Jimmy. Definitivamente es valentía desde esas alturas, no lo que hace Joe, 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 Joe lo tropica, se lastima la entrepierna X-Fly, entonces Xtreme Tiger aprovecha, quieren quitar a Nicho, pero hay que prenderle fuego a esa mesa para poder rendir a alguno de los bandos. Lo sabe perfectamente Joe, lo sabe Xtreme y obviamente los perros del mal, esta jauría rabiosa que se está acrecentando. Les recuerdo a ustedes que ven el pago por evento a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Veremos una lucha de monstruos, triple A contra la TNA, Jeff Jarrett quiere que le bese los pies a su esposa Karen L.A. Park, no sabemos si Conan lo va a poder controlar y muchas, muchas cosas más. Aquí está la mesa. ¡Ya hay fuego, ya hay fuego! ¡Hay fuego, cuidado, cuidado, mucha tensión, porque lo que vamos a vivir a continuación va a quedar grabado por mucho tiempo! Le siguen poniendo ahí, Garzolino la sigue prendiendo, ¿quién está allá en la tercera acuerda? ¡Streme Joe Lider, Joe Lider, no alcanza el conteo, no alcanza, Arturo! Fíjate que el que más se lastima es Joe Lider, porque él es el que rompe con la pierna la mesa. La pierna la tiene ya lastimada. Sí, pero con eso, al momento de caer, total, ni hubo fuego ahí en esa zona y no hubo. Aquí sí queman, sí queman a nicho, esto pasará a ser historia, ganará. Si lo quema aquí se acaba, ¿eh? Sí, 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 porque llegan dos quemados, así es, de ese bando. ¡Y lo queda! ¡Y está ardiendo a nicho! ¡Ahí está nicho! ¡Esto significa que los ganadores son! Entonces el ejército triple A, la hermana 1-8-7, se llevan a los perros del mal a la derrota, vaya manera de ganar. Ganaron porque a los dos contendientes los pusieron en mesa con fuego, y del otro lado solamente pusieron a Lider, por eso es el triunfo. Efectivamente, bueno, pues esto, esto se da, se da, gana String Tiger, que este año ha sido redondo completamente con esta victoria. Joe Lider queda lastimado, pero el gran trabajo, el gran trabajo lo hace su compañero Joe, Joe Lider. Lucho, lucho, siempre fue, siempre fue, siempre fue, y termina bien la lucha. Yo creo que aquí no hay nada, nada, nada normal. Pincho, el millonario, queda quemado, queda quemado y queda en muy mala situación. Ya llega el doctor, y le va a poner el Fernando Rivera. Es que no soporta ni que le toque la espalda. Le van a tener que poner lo que le llaman picafe, un grato de potasio, para disminuir el dolor y que enseguida sane la parte afectada. Y hoy está bastante dolido, ¿eh? Llovió de todo. Sí, fue una lucha. Llovió golpes, muertos, insultos, cingazo, sangre, fuego. No, mira, mira qué grandes movimientos, como tú lo decías en su momento, Arturo, para diezmar al rival. Mira nada más aquí esto, esto, esto bien vale, bien vale la lucha, muy lastimado, quedó Joe Lider, pero ve nada más estas mesas, estas mesas que se incendiaban, ve nada más aquí cómo partían, mesas, mesas y más mesas, y aquí no terminaba, no terminaba esto tanto suyo. Ahí estamos, regresamos enseguida, esto es Guerra de Titanes 2011. Estamos de regreso en Guerra de Titanes 2011, la historia continúa. Vamos a presentar ahora a ustedes un choque auténtico de monstruos. En la esquina de la triple A, los Psycho Circus, pero en la otra aparecerá Chessman, de Bob Gunner, es decir, auténticamente la invasión. El máximo jerarca, Jeff Jarrett, dio la orden de invadir y tomar el control y lleva buen camino. Y tiene aliados en México, pero no cualquiera puede ingresar. No, tiene que ser un luchador, no solo con clase y talento, personalidad, sino un hombre convencido de que debe de acabar la era triple A y empezar TNA a nivel mundial. Él es un digno representante y también es el asesino de la luz roja con ustedes. ¡Chessman! Ahora les presentamos a este caballero, un auténtico monstruo. Desde el 2003, está en los cuadricáteros. Lo aman en Big Bird City, California y en Jacksonville, Florida. Sí, le gusta que le digan el papa. Este que fue boxeador en sus inicios en la lucha. Siento dos knockouts, solamente una pérdida. Y desde entonces, su récord sigue creciendo. Estrella de las grandes marcas, hoy, ya firmados con Total Not Stop Action. Marcas, hoy, ya firmados con Total Not Stop Action. Viene Elaya Borg, mejor conocido como el predicador de Harlem. Ladies and gentlemen, please, welcome to the pool. This is Superstar Wrestling. Reciban a Deboll. This is Superstar Wrestling. 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 Este es el auténtico Casa Recompensas de TN. Ya cobró la primera 50 mil American Dollars. No pesos, no devaluados, inservibles. Solamente American Dollars. Y viene por más cabezas. Él es de las confianzas totales y absolutas de su cofundador de TN, Jeff Jarrett. Vean ustedes el físico, vean el espectacular caballero del cuadrilátero que estamos presentando. Las alas ya se pueden levantar porque cuando pasa desmayan. Aquí está, con sus movimientos letales, su paso firme. En la guerra de titanes, en la batalla de dominada, choque de los monstruos. Sí, ustedes tienen un enemigo letal. Contraten a este Casa Recompensas. Les presentamos con mucho gusto a este gran caballero. Él simplemente está disparando sus balas, sus misiles para acabar con la triple A. Con ustedes, please welcome to Superstar West Wing. ¡GONER! 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 De las facciones más queridas de México, luchadores ya también internacionales, que traen el sabor, que traen el carisma y el ritmo. Ustedes lo saben perfectamente cuántas luchas invito y con esta fuerza aparecen en Puebla y van a frenar la invasión del Chingayé. Eso es lo que van a hacer porque también tienen tonelaje y además las ganas, el coraje y están con el público que les aplaude y que les grita ¡Metivo! 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 ¡Aquí llega ya Alex Adrilátero! ¡Ellos son Sanko! ¡Metivo! 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 ¡Sanko Circus! 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 ¡Que siguen! La página 30 el gol Señoras y señores Aquí están los queridos ídolos Invencibles de México Los Psycho Circo Teniendo como referir Al internacional Piero Lucharán A ganar una caída Una caída Y sin límite de tiempo Empezó la fiesta Usted que nos sigue a través del sistema Sky Está viendo una lucha De poder a poder Con la historia ya relatada Por Jesús Zúñiga Jeff Jarrett, titular del TNA Ha mandado A la invasión Adopt es un monstruo Si vaya con lo de tal Ofreció 50 mil dólares más Con la cabeza de los Psycho Circus 50 mil dólares más Imagínate Exactamente American Doors A ver déjame subir Bueno pues ahí está Goner Goner es A eso viene Exactamente Él viene por el dinero Él no viene por la supremacía Él es el que le interesa Él es el cazarecompensas Y eso lo tiene bien claro Chessman si viene por la supremacía The Fox The Fox Un excelente luchador Además que toneladas Pero el público El público empieza a gritar México, México, México Aquí lo tenemos Gracias Chava Núñez Esto, esto está ardiendo Este es el clímax Mi querido Tato Azul Definitivamente es una batalla Que queríamos ver Y la estamos disfrutando Guerra de Titanes A través del pago por evento Muchas gracias Gracias a todo el público Que ha contratado Este súper gran evento Choque de monstruos Vean Como ahora The Fox Gunner Lo que es malta Y Chessman Están haciendo Gala, 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 gala De su gran bestialidad En vivo Desde el estadio De béisbol Parque de béisbol El hermano Cerdán En la histórica Puebla Puebla Sí señor Así como tú lo dices Efectivamente Mira nada más Este público Que quiere que los Psycho Los Psycho Circus Ellos vengan A defender Pues las filas De triple A Mi querido Jesús Porque lo tienen que hacer Además no tienen otra alternativa Tiene Se está apoderando Poco a poco Y aquí tienen que ponerle Ya un alto Vamos a ver Si los logran detener Por lo pronto Aquí sigue la polémica El público Está apoyando A los Psycho Circus Más adelante Sin Arturo Rivera O con él Veremos el regreso Del cibernético Y la lucha Entre el mejor luchador Libra por libra De tiene AJ Styles Contra el favorito De México El Mesías Antonio Rivera Esta es otra De las batallas Oye si sigue ofreciendo Jeff Jarrett 50 mil por cada cabeza ¿Cuánto ofrecerá? Se va a quedar sin lana De Manolo Ahí está la presidenta De triple A Licenciada Maricela Peña Su señora madre Doña Vicky Errada Imperdibles En estas funciones No uno No las puede imaginar Bueno pues Ándele Mira si Qué fuertes están Estos Ahora La lucha Que ellos practican En Estados Unidos Pero Se están acoplando Y no vienen A arrugarse No Son de esos luchadores Que escatimen Aquí está A ver Nada más Que lo que hace Con esta plancha Con anga de rana El distinguido Chezman No importa Que no lo quieran Hoy contrario A su costumbre Sale con vivos En color azul Si cambia Cambia completamente Su vestimenta Bien Eso es buen comentario Porque nunca lo hace Siempre de negro y rojo Eso es lo que lo ha caracterizado Durante toda su carrera Ahora ayudando Perfecho